Mira el loco esta Gran Kalash ¿Dónde esta? ¿Dónde se metió? Mira el sonata Mira el que estaba escondido Ahí va, saca Saca tu cabeza Ah, ah, ah Ah, 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 ah No, heyshot Nah, 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 nah Balas Dame, dame, dame Bala No, parejo, puta Está uno Listo Sumado Y ahora Eh, hijo Te voy a matar, puto, eh Te voy a matar Te dije que te iba a matar, putito Mira Guarda Ahí está el amigo Pero pégale De al lado le pegaste De culo, ¿vale? ¿Quiere bala? No, no, tengo, tengo ¿Dónde están? Espera, es eso Uh Up Te van a romper, venimos para acá Irmán, si no me ven Le ven al perro Toma No lo veo, che No lo veo, che Ah, allá está Ahí le pego 86 Y ahí le maté Y el compi estaba por este lado Y el compi estaba por este lado Se metió ahí Sí, ahí le vi Vamos Vamos Se fue con el amigo, ¿no? Sí, sí Está ahí No tengo Ah, el colectivo este Sí Está retocado Uno ¿Dónde caemos? Donde tú quieres, amigo Marque, marque Bueno, queremos ir rápido Vamos La risa A ver, a ver Vamos con el monito Vamos ¿Y cómo se envía Solicitas de amistad? Con el clic derecho Y después aprieta Alt F4 Lo recalculando Enrique Ahí viene uno Sí Entró, ¿a qué? Ahí le retó Acá dentro de la casita Hay uno Ahí hay uno Y de ese lado hay otro Ahí salió el de la casita Ahí está el uno para acá Estoy parando atrás Acá Atrás de ustedes Muerto, muerto Ahí está No, vine como un campeón acá el pedo No hay arma No hay arma Justo me pongo Que me mata un tráiger Acá ya hay uno Güey, más bala No Más bala Ah, bueno, nada Por lo menos el El armita Oh, el arma Red Pedora Se están quedando a plomo Acá afuera De acá Oh, ¿dónde? Acá, 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 acá Yo escucho Escucho las balas Pero no sé dónde Pero no sé dónde Tienen uno de escopeta Y el boludo Dispara y se va a la mierda Daime, ve acá Tenés suerte, bludo Tenés escopeta, venía Ven acá Que te va a escuchar Vení acá, venía acá Venía acá ¡Aaah! ¡Se voló! Y mirá, mirá ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, era muy malo! ¡Uh! 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 ¡Guerra de manco! ¡Uh! ¡Tragán ellos! ¡Me crame, crame, crame! ¡Cramé! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡No! ¡Más! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡¿A dónde?! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene atrás! ¡Ahí era atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! Acá, a la izquierda son Ahí está Ahí le pegué 150 Estuvo hasta acá, curando y qué No Hay nadie ahí Al costado, ¿sá? ¿Acá? Atrás, atrás Se ha retocado Tiene un poco escudo La zona, entran ¡Uh! ¿De dónde sale este, hola? Hay otro, man No sé dónde Vengan para acá No, sí está retocado Ahí le bajé El que está acá está retocado, solo Uy, dime Que le levanto a este Sí, sí Por ejemplo, le levanto Está arriba, está arriba ¿Tenés cohete? Alguien tiene mini Alguien tiene mini Tenemos que matar a esa chica, bol Me está haciendo error una bronca Abre mi tarjeta, bro Ah, le he bajado a cabrón ¿Dónde, pute? No la veo La tarjeta Ah, acá está No la veía Bien No, no puede arribar No, no, no Se movió el error No, 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 sea mal Se cago sola ahí Ahora que se ha subido ¿Dónde, dónde, dónde? Abajo, abajo Se murió Me cago a plomo Ahí viene volando uno ¿Cuántas? ¿Seis segundos? A ver si se llega No te muevas ¿Queda uno o no? Sí, que está volando Bueno, bueno Me maté solo Soy un tarado Está... Ahí está Sí, está acá Ahí está Ta-ta-ka-ta-ka-ta Nah Nah, caí en una trampa ¿Qué? No 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 Caí en una trampa Está sin escudo Está re tocado Se re murió con la bomba Buena, bro Da-ta-ka-ta-ka-ta Gracias por ver el video.